Bueno, Mati, acaba de realizarse el sorteo, ya hay ganadores de los 20 premios del Bono de Constitución. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Buen día. Sí, bueno, realizamos recién el sorteo. La verdad que muy contento por el resultado de la venta. Así que, bueno, agradecido a toda la gente que colabora siempre con la institución, a los deportistas, a las familias enteras del club que, bueno, siempre nos dan una mano. El rédito económico es para el desarrollo de la disciplina a través del año. Así que, bueno, te nombro los primeros cinco premios. El millón de pesos, el ganador fue Matías Montero de la zona rural de San Carlos Centro y vendió fútbol femenino. El segundo premio, Gómez Antonella, vendió la subcomisión de hockey, es una orden de compra por 250.000 pesos. El tercer premio, que es una orden de compra por 200.000, Cornier Alexis, que vendió la subcomisión de bochas. Irma Osta sacó el cuarto premio, que es una orden por 150.000 pesos. Ahí está. Que vendió Rosana Eynsen. Y el quinto premio, Carlos Lager, que vendió la subcomisión de fútbol mayor. Muy bien. Así que esos son los principales ganadores del sorteo. Hay 15 premios más. Hay 15 premios más, premios más, que son órdenes de compra. Y los últimos cinco son órdenes para consumir en argentinos restaurantes. Mati, ¿dónde se van a utilizar los recursos? Los recursos los utiliza cada disciplina para el funcionamiento diario o alguna compra de material deportivo, lo que sea necesario. Cada disciplina tiene la libertad para utilizarlo donde crea conveniente. También hay un rédito económico para la comisión directiva, el cual se va a utilizar para las mejoras en el complejo polideportivo y en el gimnasio. Y bueno, dejadme agradecerle siempre a la Asociación Mutual, que siempre colabora con los premios y demás, que muy agradecido con todos.